Jornada de la Liga adelante, estamos en el mini-estadio en Barcelona para ver este partido entre el Barcelona B y el Numancia un Numancia que aún no ha ganado lejos de los pajaritos veremos si consigue hoy su primera victoria en el empatar ante el Villarreal donde rompió una racha de tres derrotas consecutivas mientras que el Barcelona B no puede permitirse ya más tropiezos dos derrotas en los últimos tres partidos necesitados por lo tanto, los dos equipos llegan a este partido Sergio Sánchez, muy buenas Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas Vamos a ver a este filial blaugrana que está en los puestos altos de la clasificación en zona de playoff Sí, en zona de playoff, un Barça B que es verdad que no atraviesa su mejor momento ha perdido dos de los últimos tres encuentros sobre todo, llama la atención ese 2-3 que perdió en casa frente al recreativo de Huelva y el 3-0 con el mirandés pero es verdad que es un equipo potente el conjunto de Eusebio Sacristán que además hoy dispone prácticamente de todos sus hombres de los jugadores más importantes como pueden ser Gerardo Olufeo o Sergi Roberto que no ha sido convocado por Quito Villanova y el Lumancia Juanma que necesita de una vez por todas dar el paso de ganar fuera de casa El Barça va a jugar con Masipa en la portería Bayus, El Gómez, Lombán y Grimaldo en la defensa Ilie, Lobato y Rafinha en el centro del campo por delante de ellos De Olufeo, Luis Alberto y Espinosa El Lumancia, Herrerino está en la portería Iván Malón, Regalón, Jairo y Satruste y en la defensa Suni Nagor en el centro del campo por delante de ellos Nieto, Bedoya y Julio Álvarez y como delantero, Natalio Bueno, vamos a ver el Lumancia si mantiene bueno, su estilo seguro que sí pero si mantiene un poquito más de seguridad a la hora de buscar los partidos fuera de casa porque yo creo que se trata ya de un problema de mentalidad lo decía el propio Juan Carlos Moreno no podemos seguir hablando de que hay que ganar fuera hay que demostrarlo con hechos con datos, con goles traerse los puntos para Soria comentaba el segundo entrenador del Numancia un hombre muy vinculado al filial Brograna y al primer equipo salió de la cantera del Barça Juan Carlos Moreno y el equipo de Pablo Machines que lo necesita con urgencia porque es verdad que le está costando le está costando Dios y ayuda sacar puntos fuera de casa de momento el botín es escaso solo tres puntos tres empates a domicilio y el Barça B en el que vamos a ver qué tal está Gerard de Lofeu porque Sergio y Roberto de momento Juanma se quedan en el banquillo ahí está Jallo que es el sustituto hoy de Juanma en la zaga del Numancia se encuentra el central que llegó procedente del Oviedo sancionado José está preparado para sacar el Numancia López Acerra el árbitro extremeño encargado de dirigir el partido va a poner el balón en juego el conjunto numantino cuando le indique el colegiado ahí está arranca el partido y fíjate cómo arranca con un disparo directamente desde el centro del campo que se marcha directamente fuera bueno pues intentándolo el Numancia buscando la portería en el día de hoy de Masí el cambio de guardameta al principio parecía que ayer podía ser el hombre que ocupase ese puesto en la meta del equipo blograna y decía Eusebio que era el Numancia un conjunto que intentaba presionar muy arriba lo estamos viendo en estos primeros segundos cómo están intentando impedir la salida del balón por parte del Barça B que quizá donde suele tener más dudas es en esa parte más retrasada en la zaga porque una vez que el balón llega al centro del campo y sobre todo si contacta con los hombres de arriba es muy difícil frenar a los jugadores de Eusebio Sacristán el Barça B que juega con Masí en la portería para Eusebio Gómez Lombán y Grimaldo en la defensa Ilie Lobatio Rafinha en el centro del campo de Eurofeu Luis Alberto y Espinosa arriba ahí está Llanar de Eurofeu la primera internada ante Satrustegui el centro a las manos de Herrerín que saca rápido Diego Herrerín el portero cedido por el Atlético de Bilbao en la meta que fue fichado procedente el Atlético de Madrid y enseguida llegó la sesión para el conjunto soriano que tiene una muy buena relación con el equipo vizcaíno y vamos a ver en estos primeros instantes lo que nos deja claro el Numancia es que va a intentar presionar arriba como decíamos que no haya una circulación cómoda del balón y el Barça B que como ya sabemos va a intentar sacar siempre el balón desde atrás con los laterales muy abiertos con Ilie bajando a echar una mano para incrustarse entre los centrales y por ahí con la velocidad de Rafinha y también con Lovato quizá tenga algo menos control menos de control que con Sergio y Roberto pero sí si consigue superar esa primera línea de presión el balón el Barça va a salir como una bala ese envío largo consiguió llegar al cruce ahora Jallo balón para el Numancia Atalio al final acabó perdiendo el balón lo recupera el Barcelona B Rafinha Rafinha abre para Bayou Adelante ahí para Deulofeu Deulofeu que quiere marcharse al final se atruste y le aguantó muy bien consigue despejar el lateral del Numancia recupera de nuevo el Barcelona B Numancia Juanma que ha tenido una incorporación de última hora un centrocampista Antonio Tomás recordemos que se pueden incorporar jugadores siempre que queden fichas libres y que sean jugadores que se encuentren en el paro como el centrocampista de 27 años jugador que pasará desde Portivo de la Coruña el Racing de Santander el Zaragoza un recuperador un hombre que ocupa mucho espacio en el centro del campo pero que lógicamente ha llegado a última hora tendrá que pasar unas cuantas semanas de adaptación antes de ser un hombre que incluya Pablo Machín en sus convocatorios han venido 19 jugadores a Barcelona a Dudas ahí en la defensa trajo también a Rigo al central Pablo Machín para la visita en línea Stadi al final es Jallo el hombre que está formando en esa línea en el centro de la defensa o sea Trustegui que va a tener que frenar nada más y nada menos que a Gerardo Ulofeu o Trustegui que en algunos partidos como había sido cuestionado fue sustituido por Ripa pero es un jugador en cualquier caso que tiene toda la conciencia del entrenador intentan Lumancia por la izquierda tiene que llegar Bayú al cruce saque de esquina córner favorable a los de Pablo Machín bueno que han salido buscando la portería de Masif lo están intentando ahí estamos viendo a Dani Nieto el madrileño que también se ha hecho con un puesto ahí en ese once inicial y la presencia de Julio Álvarez y de Bedoya que yo creo que le da otro aire al equipo soriano internacional venezolano Julio Álvarez es un jugador muy importante para este equipo en las jugadas a balón parado en disparos de media distancia y es verdad que por unos cosas o por otras las primeras 7 o 8 jornadas apenas le habíamos visto participar bien porque lo convocaba a la selección luego tuvo una astroimperitis problemas físicos ha vuelto y le necesita el Numancia ojo centro que se va a marchar a córner otra vez saque de esquina para el Numancia que vuelve a insistir vamos a ver si a balón parado no es capaz de crear peligro por ahí se incorporaba Nagore y en este balón fíjate que consigue peinarlo y que mal defiende la defensa del Barça porque encontraba solo el centrocampista va a recuperar el balón el Barcelona vea que quiere montar la contra ahí está Deulofeo tiene el apoyo de los hombres por la izquierda porque se iba solo Iván Malón con él aguanta Deulofeo sigue Deulofeo cayendo dentro del área no hay nada Herrerín se lleva el balón era buena la arrancada Juanma pero a veces a Gerardo Deulofeo quizá una de las pocas pegas que le podemos poner es que a la hora de decidir pues no siempre escoge el mejor camino es verdad que quizá solo le falte eso porque tiene velocidad tiene desborde tiene regate tiene un poquito de mala leche también es verdad que se puede sacrificar en alguna ocasión vimos por ejemplo en el partido frente al Castilla en el Alfredo Estefano como le sustituyó cuando se iba calentando el atacante del Barça B pero bueno es un jugador que tiene unas cualidades tremendas y solo hemos visto que igual en algunas acciones a la hora de decidir apura tanto que al final se le cortan los caminos balón de nuevo para el Numancia va a ser Satruste y aquí va a sacar Barça B que tiene disponible prácticamente a toda su plantilla no tiene sancionados y le falta aquí están carres planas en la lateral izquierda que sufre un esquince de tobillo está recuperando está haciendo carrera continua y dentro de poco van a estar disponibles todos los jugadores para entrar entra el segundo palo el balón que queda sueldo lo despeja Espinosa lo va a recuperar de nuevo el Numancia que está insistiendo por la banda de Iván Bayú banda derecha la que defiende el lateral del Barça y una vez tras otra está intentando buscarle la espalda del equipo Soriano que prefiere no elaborar demasiado en el centro del campo Juanma sino buscar balón largo y intentar ganar la espalda o bien presionar en la salida del balón del Barça o el balón Hayo atrás para Herrerín fuera de juego Julio Álvarez el Barça ve que es el máximo goleador de la categoría con 25 dianas marcado 14 como local es un dato muy a tener en cuenta porque como en los partidos del Castilla es igual los filiales el partido que juegan no suelen garantizar una buena cantidad de goles siempre con ese punto débil en el aspecto defensivo subo el balón ahora Sergi Gómez lo abre para Bayou de Olofeu de nuevo para Bayou Lombán Lombán para Grimaldo Grimaldo que retrasa de nuevo para Lombán recibe de nuevo el ex del Jerez un hombre más veterano de este equipo si un hombre que se fichó precisamente para lo que tú dices para dar experiencia a este equipo veteranía un jugador que un poquito de tranquilidad atrás es verdad que un nuevo estilo de juego desconocido para muchos jugadores antes de pasar por las filas de equipos como el Barça hace que le haya costado adaptarse en los primeros partidos hemos visto algunos fallos importantes de David Lombán que no eran habituales en él y es parte del acoplamiento al equipo pues disfrutar de los suficientes partidos para poco a poco ir encajando en un conjunto que se ha quedado desde atrás con mucha facilidad que nunca da un pelotazo y eso los jugadores nuevos también tienen que ir asimilándolo recuerdo Juanma lo que nos comentó Sergi en el partido entre el Recre y el Almería nos decía que es un nuevo estilo con muchos jugadores que tienen que ir poco a poco asimilando esa nueva forma de jugar y él está intentando Lombán ojo centra ahora buscando el punto de penalti Providencial ha llegado ahí Providencial al cruce Lobato porque ese balón le llegaba un jugador de Lumancia y falta ahora favorable al Barcelona ve falta sobre Rafinha mano de Thiago está la falta de Suni eso lo tiene bien claro el conjunto soriano tienen que impedir que traspasar esa primera línea del Barça esa línea defensiva el filial pueda jugar con comodidad porque ahí el jugador es con calidad y sobre todo que piensa muy rápido más que velocidad de piernas velocidad mental para tocar rápido y complicar la vida al rival ojo esa hora de profundidad que es bueno tiene que salir el Rerín rapidísimo salió Rerín fuera de juego ahora balón para el Barça B bueno Luis Alberto cinco goles lleva en esta temporada no pudo estar en los primeros partidos fichaje procedente del Sevilla bueno cedido con opción de compra y la verdad es que la campaña que está realizando está siendo sensacional está consiguiendo goles muchos de ellos golazos y es el hombre que se ha convertido en la referencia arriba es verdad que también ha contado en algunos partidos el Sevilla con el Camerún es Yamaridongu jugador muy joven unas 17 años y en el momento está siendo Luis Alberto el hombre que se sitúa como la referencia arriba del Barça ha sacado Grimaldo 10 minutos ya de esta primera parte Barcelona B 0 Lomancia 0 ahí está peligro aguanta balón Espinosa lo va a intentar Espinosa con Malón el disparo de Espinosa ha tocado en Iván Malón es córner saque de esquina para el Barcelona B le dieron espacio no achicaron ahí cuando se acercaba Javier Espinosa y el remate que era peligroso ha tocado en el jugador del Nomancia se ha ido por encima del larguero pero esos son esos balones que se envenenan y que luego es difícil frenar vamos a ver el córner está dentro buscando el área ha tocado de cabeza Lombán a las manos de Herrerín la salida de balón por la línea lateral saque de banda para el Nomancia intentaba estirarse el Nomancia que enseguida busca esos balones largos para Dani Nieto no hay ningún problema se ha llevado un golpe se estaba se estaba probando uno de los jugadores que se encuentra en buen momento de forma en estos últimos partidos la verdad es que le estamos viendo convertirse en una pieza importante para Pablo Machín recupera de nuevo el Barcelona ve la pide de Lufeo el largo el cerro del balón pero ese no es el pase que pretendía Gerard de Lufeo se ha dejado de momento a Cedric en el en el banquillo ahí el entrenador del conjunto soriano ha costado por Nieto en una banda y luego por el control de Julio Álvarez que está por delante de su minagore con Beloya en la otra pero yo no creo que tarde demasiado Cedric en tener minutos en la segunda mitad un jugador que desborda y que con el Barça ya un poquito más tocado puede ser muy útil para el partido de hoy vemos a Nieto que estaba estirando algún problema debe tener el aductor parece vamos a ver si puede seguir el jugador del Luancia mientras lo intenta Deulofeo ahora por el otro lado por el lado izquierdo buscando Deulofeo el disparo ahí va el disparo de Deulofeo quedado en Jai así que es corner ahí lo intenta siempre que llega a esas posiciones busca recortar hacia adentro para intentar el disparo pero lo ha tapado muy bien ahí va Malón que había obligado a disparar ya cuando se encontraba forzado se encontraba el balón con Regalón con el que fuera capitán del Atlético de Madrid B y bueno ahora llega la oportunidad en saque de esquina para el Barça B y va el corner el balón pasado al segundo palo con la mano ahí a Rerín saque de banda se ha quitado un poquito de encima la presión del equipo de Eusebio porque es verdad que había salido muy fuerte buscando la portería rival el Numancia en el que de momento hemos visto intervenir muy poquito Julio Álvarez que ahora estaba ayudando en la recuperación de ese balón es fundamental que en esos lanzamientos en largo esos desplazamientos en los que busca sobre todo a Dani Nieto sea Julio Álvarez el encargado de golpear porque tiene mucha precisión y seguro que va a llegar algún balón con ventaja a su compañero vuelve a jugar el Barcelona B hacia Grimaldo Grimaldo buscando oportunidades a Espinosa no hay nadie para rematar así que tiene que esperar a Espinosa lo intenta en solitario el centro de Espinosa y no llega nadie tampoco a rematarlo sí pero le están dejando a Espinosa llegar con bastante facilidad en posiciones ya muy peligrosas le dan la opción de buscar el centro antes vimos cómo pudo buscar el disparo recula la defensa del Numancia y ahí hace falta que a Iván Malón le eche en una mano le ayude en la misma oportunidad que hemos visto a Regalón sino que Jallo vaya a hacer la cobertura porque si sigue llegando Javi Espinosa por ahí pueden hacer daño fíjate que Gerardo Ulofeu había cambiado de banda también buscando esa posición en el lateral diestro del Numancia quizá porque se ha dado cuenta el Barça B de que por esa zona hay bastantes más espacios vuelve a jugar el Barcelona B estaba viendo el dato de la edad de Alec Grimaldo que debutó con 16 años tiene 17 ahora jugador bajito pero fíjate que con ese punto de gravedad tan bajo es muy difícil quitarle el balón cuando encara para buscar el centro es bastante rápido y preciso en esos centros y a la hora de defender poco a poco va mejorando algunos errores lógicos de su juventud es un lateral zurdo que tiene un porvenir tremendo está aquí de banda para el Numancia vamos a llegar al 15 de la primera parte Barça B 0 Numancia 0 ha sacado Satrustegui Lomban para su portero para Masip tiene que presionar el Numancia y lo intenta me golpea a mí en los guardametas del Barça B con el pie sobre todo yo me quedo con Oller el Numancia tiene una zurda que coloca el balón con la capacidad de un centrocampista he visto como tanto los desplazamientos en Correo como cuando tiene que buscar el largo es un arma más de la que dispone el Barça B para sacar el balón jugado con rapidez cuando hay presión la ciña abre para Lomban podemos escuchar todo no hay mucho público en el mini-stady y lo que se escuchaba es que no se la puede dar ahí está bajando Rafinha a echar una mano por ahí tiene que aparecer también Ilie incluso de vez en cuando se debe sumar Lobato cortar esa zona de pase es fundamental para Numancia ahora no la ha conseguido Rafinha abre para Espinosa más abierto tiene Grimaldo refiere a intentarlo Espinosa en solitario la diagonal de Espinosa al final cayó en la frontal no hay nada no indica nada el colegiado en esa acción yo creo que se equivoca Espinosa se va hacia adentro en lugar de hacia afuera donde había dos compañeros esperando podía haber buscado el pase y es verdad que ahora sí que ayudan a los defensas de Numancia para frenarle llega el balón en el último momento es verdad que le mete un poco el brazo pero no parece suficiente para indicar la falta un poco lo aprecia así el colegiado el señor López Ocerán echado el balón fuera ahora Espinosa Dani Nieto parece que puede seguir con problemas también hay un jugador de Barcelona con problemas vamos a ver bueno pues se va se va a hacer el cambio se va a hacer el cambio en el Numancia Juan José sí el delantero centro se está preparando para entrar en el terreno de juego se va a marchar Dani Nieto bueno ahora se va a quedar muy posiblemente Bedoya se vaya una banda Julio Álvarez se quede por detrás de Juanjo incluso digamos a Julio Álvarez y a Bedoya faltar una de sus posiciones Dani Nieto que se marcha fastidiado no me extraña vuelve a muscular vimos en una carrera como comentabas tú Juanma que parecía un problema de doctores como estiraba y se marcha fastidiado con esa lesión que obliga al primer cambio y los de Pablo Machín entrado Juanjo en el terreno de juego se marcha Dani Nieto se retira un hombre de velocidad y ahora va a jugar con dos puntas natos en el Numancia 4-4-2 vemos claramente esa disposición Juanjo y Natalio Arriba van a tener que trabajar los dos mucho para que por ese centro de la defensa donde bajan tanto Rafinha como Ili a recibir el balón no salga jugado con comodidad por parte del Barça B Lombán tras el balón Lombán para Masip medio largo de Masip ha tocado de cabeza ahora Jairo recupera de nuevo el Barcelona B no llega la presión Juanma pero tiene que adelantar todas las líneas en Numancia y ser más solidarios en la presión los jugadores del equipo soriano porque si se lo va un hombre una vez que se supera esa primera línea el Barça le pone otra marcha como ahora y le complica mucho las cosas ahora falla Spinoza en el control no se quería controlar o buscar ahí a Rafinha en cualquier caso perdió el balón hay que recuperar el Numancia no lo consigue toca de cabeza Sergi Gómez balón para Nagore Nagore presionado ahí por Lovato tiene que jugar atrás para Herrerín medio largo de Herrerín el otro lado Julio Álvarez dejado ahí Nagore Suni Suni al otro lado para Iván Malón que se apuntó aquel golazo que consiguió contra el Real Murcia un hombre con un muy buen disparo el Sambio buscando la profundidad de Juanjo no consiguió llegar Rafinha se llevó el balón Suni al final saque de banda para el Barcelona B está situado Miguel Bedoya de momento en la banda derecha para intentar buscar el recorte y el disparo esta acción de Iván Malón le ha podido costar un disgusto se ha quedado el pie atrás fíjate como se lleva la mano a la parte posterior de la rodilla derecha se ha podido hacer bastante daño ahí el lateral diestro se acaba de lesionar Dani Nieto esperemos que no haya malas noticias y termine también lesionado el lateral derecho en Numancia ha tocado Espinosa apertura a la derecha entrada por ahí de Bayou Bayou porque quiere jugar hacia atrás Rafinha Rimaldo Rimaldo para Deulofeu cuando le aparece Deulofeu va a llegar aguanta Deulofeu entre dos jugadores del Numancia ahora son tres uff bonita la jugada de Deulofeu aguanta otro recorte más de nuevo Deulofeu el centro de Deulofeu y el gol marca el Barça B la jugada de Deulofeu se adelanta el filial blaugrana del minuto 20 de la primera parte después de una sensacional jugada de Gerard Deulofeu creo Juan Máquial que remata es lo vato pero la jugada de Gerard Deulofeu es tremenda como recorta aguantando a toda la defensa del Numancia prácticamente parecía que estaba bailando con ellos jugada de tiralíneas y fíjate lo que comentábamos anteriormente que a veces le cuesta decidir a Gerard Deulofeu porque ahí se puede marchar hacia adentro prefiere recortar se va hacia atrás da la sensación de que todos los caminos se le cierran cuando vuelve otra vez y otra y a la tercera fue la vencida levanta la cabeza a ver a su compañero y le pone un gol en bandeja muy difícil de defender este jugador que se ha marchado de cuatro jugadores para poner el balón a su compañero y adelantar al Barça B que se había quitado poco a poco la presión a la que le estaba sometiendo el Numancia y van todos a felicitarle no me extraña porque es un auténtico jugadón 21 minutos de la primera parte se adelanta el Barça B el tanto de Lobato jugado ahí Jairo quería bajar el balón Julio Álvarez al final lo recuperó el Numancia Snagore ahora abriendo a la izquierda saque de banda para el conjunto soriano 18 años tiene Gerard de Lofeu fíjate los dos hombres que habían en esa banda izquierda Grimaldo con 17 y de Lofeu con 18 de nuevo adelantado el puestero mano a mano tiene que salir de Rerín rapidísimo salió el guardameta del Numancia que la llega de Luz Alberto yo creo que en la jugada del gol con mal entró el pánico a la defensa del Numancia porque vieron a De Lofeu y estaba rodeado de jugadores de blanco hoy en cuanto que le vieron aparecer tenían la sensación de que si metían la pierna en el momento que intentasen tocar iban a terminar cometiendo penalti porque es verdad que están todos muy cerca pero ninguno se aproxima lo suficiente como para impedirle la maniobra fíjate que ha pisado el balón hasta tres veces hacia adelante y hacia atrás ahora es el Numancia que tiene la oportunidad fuera de juego no vale la mentira le indicó el colegiado antes de que pudiese disparar así que no vale la acción bueno era una buena ocasión bueno pues error importante es ahora con la cabeza ahora sí vale pensaba que le llegaba el balón directo digo no existe fuera de juego por ningún lado pero sí que cuando toca ya cuando peina creo que es Juanjo el que peina ese balón hacia Natalio sí que existe posición de fuera de juego te decía que el gol de De Lofeu de Lobato la mitad de De Lofeu pero que lo marca Eslovato ha hecho que se revitalice un partido que se estaba durmiendo ha empezado muy bien el Numancia luego poco a poco se ha metido atrás y la verdad es que el partido se estaba convirtiendo en Soso hasta que ha llegado esa jugada de Gerard De Lofeu ha jugado Suni Nagore colocando el Numancia a Trustegui quiere levantarse Trustegui hacia el otro lado colocando ahí el conjunto Soriano intentando buscar el gol del empate de nuevo Suni se cierra el Barça tiene que tocar con más velocidad tiene jugadores para ello está Suni está Nagore está Julio Álvarez está Bedoya sigue a tocar con rapidez el Numancia ha intentado apurar hasta el último momento y va a ser difícil que superen esa línea fuera de juego si no consiguen jugar con más velocidad ahí le van a encajar como ha pasado en el gol anulado a los de Papo Machín Rafinha presionado muy adelantado va a llegar ante Serrerín está muy atento ya ha tenido que intervenir en tres ocasiones jugando prácticamente como si fuera un libre no existía en el antiguo fútbol y ha tenido que estar ahí atento para conseguir despejar en esas tres oportunidades así cuando lo pilla un poco descolocado al Barça puede crearle peligro el Numancia esa pared que no va a llegar era muy difícil lo que intentaba el jugador del Numancia perdiendo ese balón lo recupera sin embargo el conjunto Soriano Nagore Nagore para Suni sigue mantener el balón en su poder Suni aunque luego lo ha regalado será entregado directamente al Barcelona B Luis Alberto no puede Luis Alberto ahí con Suni el balón para Errerín otra vez ha perdido el balón el Numancia es para el Barça 25 minutos de la primera parte Barcelona B 1 Numancia 0 es verdad que el Numancia había salido con las líneas muy adelantadas el plan inicial se le puede haber complicado a Pablo Machín antes del gol por la lesión de Dani Nieto es un jugador con bastante velocidad ahora cuenta con la presencia de Juanjo y de Natalio dos rematadores pero que necesitan que se le suministren balones y por las bandas le va a costar más llegar sigue insistiendo el Numancia que ahora fíjate Juanma ya presiona bastante más atrás va solo un hombre y ahí el Barça se siente bastante cómodo han cambiado de banda estaban fuera de juego ahora Luis Alberto no, Espinosa era no Luis Alberto hay de Espinosa el Talaverano la posicionante reglamentaria está en la jugada del gol fíjate de lo feo ahí que llega en cara a Regalón Iván Malón en lugar de quedarse hacer la cobertura ahora llega pero es que llegan tarde se quedan los jugadores del Numancia es verdad que desde aquí es bastante fácil verlo pero hay que estar ahí abajo y la velocidad del cambio de ritmo que tiene Gerardo Lufeu es muy complicado de frenar arranca arranca como una bala y además tiene recursos para en carrera hacer lo que ha hecho en dos oportunidades pichar el balón y volver a la misma posición prácticamente con la pelota cosida a la bola a sacar el córner Julio Álvarez el balón cerrado a las manos de Masip a balón parado puede tener opciones en Numancia vamos a ver si consigue sacar alguna falta a la presión de Deulo Geo quiere robar el balón ahí a Malón a Iván Malón al final consiguió llegar Iván Malón saque de banda para el Barcelona B se decía que a balón parado el Numancia dispone de buenos lanzadores como Julio Álvarez si consigue sacar alguna falta de la frontal del área ese puede ser un buen recurso para buscar el empate es verdad que tiene la lección aprendida el filibro grana que no está haciendo faltas en esa posición y ahora amarilla para Nagore que debe venir de una jugada anterior la verdad yo no recuerdo una jugada anterior no de una jugada que se acaba de producir está indicando Nagore que iba en carrera y que no era ni siquiera falta pero la verdad es que no hemos visto bien qué es lo que ha pasado ahí con varios ascensos a sus espaldas como el Atlético de Madrid del Levante un jugador con mucha experiencia y que sabe administrar muy bien sus esfuerzos para continuar rindiendo de maravilla porque los ánimos no le pesan la favorable al Barcelona B está Grimaldo no sé si busca un disparo directo ahí está el lateral el disparo de Grimaldo se marcha afuera saque de puerta estaba esa sensación Juan Marek iba a buscar directamente la portería defendida por Diago Herrerín porque tiene buenos lanzadores ahí para poner ese balón al Barça B como pueden ser el propio Javi Espinosa incluso Rafinha y si Alex Grimaldo había abandonado su posición para buscar directamente el golpeo de la falta era porque lo que quería encontrar era la portería de Diago Herrerín en lugar de la cabeza de algún compañero está pareciendo un poco Rafinha y ahora sí que intentaba echar una mano ahí a Lobato el hombre que ha marcado el único gol del partido hasta el momento Espinosa lo intenta buscando la diagonal perdió el balón se lo quitó limpiamente ahí Regalón vuelve a recuperar de nuevo el Numancia quiere salir rápido el conjunto de Machín falta de Espinosa ya le está reclamando el Numancia la tarjeta Miguel Bedoya el que estaba reclamando ahí por esa falta sobre todo me imagino que recordando la tarjeta que me mostraron Agoria anteriormente y ahí vamos a verlo peleando por el balón Espinosa que termina derribando a Bedoya corta el contraataque pero ya no estima que sea suficiente para para que haya tarjeta a mí tampoco me lo parece están peleando los jugadores por el balón Miguel Bedoya un jugador que en la pasada temporada acabó a un gran nivel luego se lesionó al inicio de esta no pudo contar los primeros partidos con el Pablo Machín es verdad que el Numancia afortunadamente no ha sufrido lesiones graves pero sí que está teniendo pequeños contratiempos que le están prohibiendo de vez en cuando de algún jugador destacado del equipo 30 minutos de esta primera parte gana el Barcelona B1-0 tanto de Lovato en el minuto 20 en un jugadón de Deleufeu la ceña para Grimaldo Grimaldo Luis Alberto balón para Esquinosa Esquinosa que quería meter ese balón interior para Deleufeu no llegó recupera de nuevo el Barcelona B Luis Alberto que ha salido de su posición Juanma porque de momento no estaba llegándole ningún balón ahí como hombre más adelantado del Barça B prácticamente como delantero centro y por eso ha preferido retrasar algunos metros su posición para entrar más en contacto con la pelota y también ayudar a jugadores como Javi Espinosa que lo está intentando bastante por la banda izquierda Alberto que ha llegado esta temporada llegó un verano del Sevilla ya debutó con el primer equipo buen fichaje mejor dicho una buena sesión con opción de compra que yo creo si sigue así la va a ejecutar el Barça B ahora lo intenta el Numancia buscando el empate Natalio Natalio que ha visto la incorporación de Satrustek y el centro de Satrustek y es corner saque de esquina ahora habla el Numancia es la primera vez que vimos incorporarse a los laterales del Numancia y yo creo que se lo pueden permitir Juanma porque fíjate que cuentan con un centro del campo bastante poblado con la presencia de los jugadores de carácter defensivo como Zuni y Nagore con la presencia de Julio Álvarez por delante de ellos Bedoya que también puede echar una mano en esa zona y incorporando se puede indicar bastante peligro otra vez cerrado ese corner a las manos de Massip Rimaldo demasiado largo lo va a recuperar de nuevo el Barcelona se tuvo la tentación el jugador del Numancia de tocarla con la mano cuidado dentro del área vamos a ver se marcha la jugada de Lofeu lo consigue disparar otra vez lo ha intentado en solitario le ha faltado en el último momento confiar en su pierna zurda para buscar el disparo porque el toque con la diestra ese último control le hizo que perdiera unos cuantos centímetros lo suficiente para que no llegase a buscar el remate estamos escuchando a Pablo Machín de fondo viene Eusebio de vez en cuando se va insistiendo en tocar rápido no abusar de la conducción cuando Sergio Gómez atrás para Masip pero Masip no tiene prisa el Barça claro no tiene prisa si no llega la presión del Numancia luego va un hombre solo entonces ahí lo van fíjate que fácil ha sido encontrar a Grimaldo cuidado que se marcha como una vaga ahí va a llegar Rerín sin problemas nueva sensación de peligro en Numancia Juanma verdad que al inicio del partido si le hemos visto retar más arriba llegar tampoco tener ocasiones de gol pero con los balones en la espalda por lo menos parecía transmitir otra sensación ahora le estamos viendo bastante inofensivo vamos a ver si cambian esta jugada centro ahora es buena hace primer palo el balón que no salió Natalio que no pudo controlar bien se perdió la oportunidad para el Numancia y la contra ahora es para el Barcelona B Rafinha el que la inicia estaba buscando a Grimaldo fíjate como ha mirado hacia atrás pero el lateral todavía no había tenido tiempo para incorporarse aguanta Cristian Lovato y lo hace bien porque necesitaba esperar a que sus compañeros consiguiesen incorporarse otra vez de Lofeu Lofeu tocando el balón para Luis Alberto al final no pudo controlar Luis Alberto recupera el Barcelona B está con ganas de Lofeu siempre muy vertical buscando encarar difícil frenarle Lombán Rafinha falta sobre Rafinha Rafinha que cuanto que puede intenta echar una mano atrás es verdad que cuando debemos ser más peligroso es cuando está pisando el área ahí en la construcción del juego ayuda pero también es verdad que tiene otros dos hombres sobre todo Illy debe ser encargado de sacar la pelota desde ahí hacia otros dos hombres pero con la presencia de Lovato si estuviera Sergi y Roberto sí que serían dos encargados de construir estando Lovato se va más arriba y por eso Rafinha tiene que retrasar más su posición para echar una mano ahí al medio centro a Illy esta es la jugada de Lofeu cambia de ritmo yo creo que la toca un jugador del Numancia en el último momento se ha impedido que pudiera encarar con comodidad a Diego Herredín fuera de juego ¿no? se está de banda ¿no? fuera de juego sí yo creo que era fuera de juego balón para Lumancia en cualquier caso va a sacar Herredín Mancia que todavía no ha tenido ninguna oportunidad clara de gol ni clara ni no clara es corner lo único sí una llegada en sus saques de esquina y ya está una Natalio pero estaba anulada por posición de fuera de juego a lo largo de Masip no pudo llegar ahí Suni de nuevo Suni se marcha directamente fuera saque de banda para el Barcelona B lo largo de Jallo toca de cabeza Lombán recupera sin embargo otra vez el Numancia Suni atrás para Regalón al final perdieron el balón Espinosa lo dejó para Rafinha Rafinha de nuevo para Espinosa nos entendieron punto ha estado ahí de perder el balón de perder el equilibrio y perder el balón bueno últimos minutos de la primera mitad de momento el Numancia que había perdido esa verticalidad que le dio sobre todo la banda izquierda con la presencia de Dani Nieto ahora con la entrada de Juanjo con dos referencias arriba la verdad que tiene dos rematadores pero necesitan balones y no les están llegando apenas ha tenido ninguna llegada con peligro el equipo soriano fíjate Grimaldo 17 años 20 tienen Sergi Gómez y también Iván Bayú así que los 25 de David Lombán el ex del que ha jugado formado la cantera en Valencia asturiano es el que debe poner ahí un poquito de pausa de calma y poco a poco lo está haciendo está entendiendo bastante mejor con sus compañeros en un estilo que como decíamos al principio del partido es diferente ojo a la falta de Lombán justo cuando estábamos hablando de él de que debe ser el hombre que mande ahí es el que no ha estado acertado a la hora de frenar a Juanjo es una falta peligrosa intentando impedir que se diera la vuelta pero terminó cometiendo falta está un tanto lejana no es el mejor perfil para Julio Álvarez que es diestro pero aún así tiene un buen golpeo y desde ahí seguramente pueda buscar puerta vamos a ver la falta que puede llevar peligro contra la portería del Barça minuto 40 de la primera parte Julio Álvarez preparado para sacarla ahí está el centro de Julio Álvarez a las manos directamente de Masip fíjate que cuando golpea el balón antes de que salga prácticamente la pelota solo por la posición del cuerpo él se da cuenta de que se ha equivocado estaba lamentando porque no había sido bueno el saque de esa falta era una buena oportunidad para el Numancia pero Julio Álvarez le pegó muy larga y ahora ha ido falta el cartomino amarilla yo creo que ha sido Juanjo el que ha impedido sacar a Masip creo ahí lo vamos a ver no, no es Juanjo Bedoya incluso le llega a tocar el balón con la mano ahí está Bedoya el centrocampista del Numancia que ha visto la cartomina amarilla minuto 40 de esta primera parte juega Suni Suni para Hayo ahí al otro lado para Satrustegui Suni venimos a Satrustegui ahora combinando muy bien al Numancia tiene que llegar al cruce de Sergi Gómez saque de banda para el Numancia balón largo para la subida de Iván Malón en el centro de Iván Malón Lombán lo despeja Espinoza evita que salga ese balón que buen pasado vamos a ver que puede llegar Luis Alberto se muestra Luis Alberto ante la salida de Herrín pero está muy escorado aguanta de nuevo dando se va un atrás de Ulofeu perdió el balón de Ulofeu lo recupera Espinoza lo ha hecho bien Luis Alberto Juanma pero dio la sensación de estar más pendiente de buscar un compañero ahí llegaba con tanta velocidad intentaba buscar un compañero para darle el balón que del mismo intentar salir con la pelota controlada ojo de Ulofeu fuera de juego intentado en un recurso muy difícil una virguería estaba ya la jugada anulada pero era complicado que eso le saliera y no hay fuera de juego tardan de todas formas bastante en llegar los jugadores de Numancia ahí a taparle decir que el Numancia tiene un problema con Llorado de Ulofeu sería algo obvio lo que le pasa a todos los equipos que se enfrentan al Barça B pero es cierto también que al momento da la sensación de que están concediendo demasiados espacios no llegan a decidirse por taparle o por intentar aguantarle y se quedan a medio camino y se lo está aprovechando bien el extremo del Barça bueno se va a acabar la primera parte Juanma con ventaja para el Barça B que no ha pasado a Puros en esta primera parte y el Numancia que de nuevo fuera de casa sigue teniendo problemas para mostrar una buena imagen que le lleve por lo menos hoy a crear opciones de peligro toda la segunda parte eso sí vamos a ver si también tiene la posibilidad de que entre Cedric en la segunda mitad que puede ser un poco de chispa para cambiar la dinámica de un equipo que parece que ha ido de más a menos en este partido tocando de nuevo el Barcelona desde atrás muy largo para David Lufeu Satrustegui presionado y Satrustegui a punto de perder Luis Alberto que presiona tocó Luis Alberto el balón Rimaldo de Lufeu balón interior de Lufeu para Luis Alberto el disparo de Luis Alberto que ocasión ha tenido el Barça para marcar el segundo está dejando muchos espacios la defensa del Numancia más bien en defensa el Numancia está dejando muchos espacios entre esas dos líneas entre la zaga y los hombres que deben haber por delante porque se está moviendo con bastante comodidad tanto Luis Alberto como Gerard de Lufeu para buscar el disparo en una zona en donde en apariencia y en principio debe ser bastante más complicado ha tenido una buena oportunidad Luis Alberto que poco a poco va entrando en el partido y ya lo ha hecho en dos ocasiones con bastante peligro recupera el Numancia y lo consigue muy largo demasiado se va a perder por la línea de fondo saque de puerta vamos a ver lo que decide añadir el colegiado quizá un minuto por la lesión de Dani Nieto que obligó al cambio está Pablo Machín imagino que dándole vueltas a la cabeza para ver cómo consigue en la segunda parte que su equipo se meta de lleno en el partido no ha llegado tras un buen arranque no ha llegado a mostrarse como una amenaza para el Barça y el colegiado lo que indica al final de la primera parte llegamos al descanso en el mini Stade de momento gana el Barça B 1-0 el tanto de Lobato en el minuto 20 donde Gerard de Lofeu ha puesto la brillantez en un partido en el que el Barça B no ha pasado apuros Cristian Lobato ha sido el autor del gol y el Numancia que debe reaccionar de cara a la segunda mitad porque lo hemos visto bastante plano en esta primera parte 1-0 al descanso una pausa volvemos con la segunda parte luego con todos ustedes para vivir esta segunda parte en el mini Stade al descanso 1-0 gana el Barcelona B el tanto marcado por Lobato en el minuto 20 de la primera parte que de momento le da el marcado los tres puntos al Barcelona B una buena jugada de Lofeu que al final Lobato consiguió marcar consiguió el tanto que de momento da la victoria al Barça B pero queda toda la segunda parte por delante necesita cambiar el Numancia al que hemos visto crear poco peligro en la primera mitad ha habido un cambio en esa primera parte sustituido Dani Nieto que se lesionó con problemas musculares entró en su lugar Juanjo y por lo que vemos pues parece que no va a haber más cambios de inicio en esta segunda mitad pues comienza la segunda parte el Barça B que juega con Masip en la portería Bayriu Sergio Gómez Lombán y Grimaldo la defensa de derecha izquierda contra el campo para Elie Lobato y Rafinha por delante de ellos Espinoza en un lado Durufe en el otro y Luis Alberto como delantero en el Numancia Herrerín está en la portería Iván Malón lateral derecho Regalón junto a Jaio en el centro de la zaga con Satruste y la izquierda Sune Inagore en el medio centro por delante de ellos o mejor dicho en las bandas Bedoye, Julio Álvarez y arriba Juanjo y Natalio ahora deja solo un hombre descolgado arriba el Numancia a la hora de defender se quedan dos como hemos visto en la primera mitad es Natalio que está más arriba y Juanjo se queda un poco un poco más atrás va a buscar los balones largos algo que sí que lo hemos visto al equipo de Pablo Machín en los primeros instantes del partido pero después del primer cuarto de hora poco a poco se ha ido atrás y hemos visto muy pocas opciones de llegada sacado en corto Masip sobre el balón Rafinha luego Espinosa intenta el Barça por esa zona izquierda ha llegado a tocar ahí el jugador del Numancia Natalio que se va a quedar un poquito un poquito más atrás puede salir con velocidad y es verdad que ahí con una posición un poco más retrasada suele hacer más daño allá va Natalio el centro de Natalio buscando a Juanjo el remate de cabeza y que parado un sensacional de Masip sensacional parada de Masip luego el disparo final que rechaza la defensa del Barcelona haber tenido la oportunidad del empate del Numancia en esa primera jugada sí, la verdad es que llegando Natalio desde la banda y con Juanjo como rematador ha tenido esa primera buena oportunidad y hay que decir que tiene rematador pero necesitaba lo estábamos diciendo en la primera parte hacía falta que alguien le pusiera balones ahí alguno de los delanteros del Numancia ha llegado la primera oportunidad buena la intervención de Masip y bueno por lo menos esto seguro que le va a servir al equipo soriano para levantar el ánimo de cara a esta segunda parte buena hora la llegada de Satrustegui para cortar ese posible balón para De Lofeu juega del Barcelona de Rafinha Rafinha para Lombán juega con Grimaldo Alex Grimaldo que aguanta el balón viene entre medias y Alex Grimaldo cortó el balón al final Jairo es para el Numancia se tiene que tocar con más velocidad para conseguir crear peligro ahí al Barça B es verdad que ahora parece que con Natalio dejándose caer a las bandas está teniendo más opciones a la hora de buscar la portería de Masip disparo el centro Chut más bien que se ha marchado fuera saque de puerta de Satrustegui que se ha incorporado en la primera parte una vez ahora en el inicio de esta segunda otra y cuando lo está haciendo suele crear dificultades a Iván Bayú está Pablo Machín tomando notas decíamos que había hecho un cambio en la primera parte que había sido la sustitución de Nieto por Juanjo y puede tirar de otros jugadores de carácter ofensivo como Javier del Pino que se encuentran en el banquillo a Irán Cabrera lo que pasa es que Irán es más un rematador ya tiene a dos sobre el terreno del juego como Juanjo y Natalio y lo que creo que va a ser complicado que tengan minutos en el partido de hoy con esa falta falta de Bayú así que pudo merecer tarjeta vamos a verlo ha repetido llega tarde termina cometiendo la falta que estaba reclamando la amarilla los jugadores Numancia sobre todo los hombres que había en el banquillo estaban muy cerca de esa posición ha sacado la falda ya el Numancia el balón cambiado de juego hacia el lado derecho va a llegar con BAM para despejar de cabeza insiste Numancia buscando el tanto del empate el minuto 20 de la primera parte gana el Barça ve el tanto de Lobato después de una buena jugada de De Lofeu Rafinha Rafinha buscando a De Lofeu precisamente saque de banda el último tocar ha sido Jairo Sergi Gómez atrás masip otra vez intenta presionar arriba el Numancia fíjate ahí a punto de recuperar y lo va a hacer recuperado muy arriba el Numancia vaya falta que ha conseguido sacar el jugador del Numancia Juanjo que pide la cartulina amarilla la falda que está muy cerquita de la frontal va a existir va a ser cartulina si se oye ahí el capitán que ha terminado haciendo la falta y esta posición sí que es buena para que Julio Álvarez busque el disparo a portería más centrada si consigue incluso retrasar el balón un poquito para que le dé tiempo al balón a subir y bajar conseguir el efecto necesario lo vamos a ver repetido fíjate como esa presión arriba sobre Lobato que no está acostumbrado a sacar el balón desde esa zona ha surtido efecto y es para Lobato al final la amonestación Julio Álvarez preparado para sacar la falta coloca la barrera masip es una buena oportunidad para que consiga el empate el Numancia Juanma el balón parado lo va a tener en los seis minutos de la segunda parte ahí está Julio Álvarez el disparo de Julio Álvarez contra la barrera se destruye ese balón al final se marcha fuera saque de puerta fíjate que ha buscado directamente el disparo por abajo la barrera se encontraba cerca y una pista de que no iba a intentar forzar buscando que ese balón cogiese efecto para superar la barrera por arriba es que no retrasó nada la pelota lo suelen hacer en muchas ocasiones los jugadores cuando las faltas son la fuente al ojo ese balón que queda suelto y que parada de masip sensacional la parada de masip al disparo bien a tal y a punto ha estado de marcar el Numancia en esta ocasión no ha llegado el gol Juanma pero está llegando mucho el cantar a la fuente está llegando mucho el Numancia avisando de que puede empatar en cualquier jugada balón para Satrustegui el centro de Satrustegui el balón que queda suelto el balón es completamente del Numancia que es el que lo intenta una y otra vez Julio Álvarez buscando Natalio en el segundo palo Natalio gol empata el Numancia a los 7 minutos de la segunda parte buen balón de Julio Álvarez para el tanto de Natalio si ha cambiado con las llegadas de Julio Álvarez tocando mucho más el balón con Natalio dejándose caer a una banda la verdad es que está teniendo más opciones en Numancia que ha insistido buscando el empate en este arranque de la segunda mitad y que consigue un gol muy importante para meterse en el partido pronto porque si no poco a poco el encuentro podía dormirse nuevo no hay posición de fuera de juego arranca bien Natalio lo hace por detrás de su marcador además se ve otro hombre en el lado contrario que estaba rompiendo la posible posición de fuera de juego gol totalmente legal lo hace bastante bien Natalio porque no deja caer ese balón golpea con el interior la pelota va dentro y él se va a celebrarlo con un ahí expósito que bien lo ha hecho el Numancia Julio Álvarez si entra en contacto con la pelota al final le da mucho al equipo soriano intenta de nuevo el Numancia buscando también el segundo Natalio ahora que era muy difícil lo que buscaba al final acabó perdiendo el balón lo recupera el Barcelona B Natalio hizo una falta una falta para ser el Barça a ver que lo intenta por la derecha tiene que salir de Rerín sale muy valiente el portero del Numancia sale valiente y además mide bastante bien en su salida porque ahí al deslizarse se puede meter en un lío y terminar con el balón fuera está preparado Sergio Roberto para entrar en el terreno de juego necesita algo de oxígeno en el centro del campo el Barça B y va a ser Cristian Lobato el jugador que se retire el autor del gol aprovechó bien esa gran cesión que le dejó Gerard de Lofeu en el tanto del Barça B entra en el terreno de Lofeu un jugador importantísimo para este equipo y habitual también en las convocatorias de Tito Villanova que no ha optado por él para el partido frente al Mallorca lo que dispone Eusebio Eusecristán en la presencia de un gran centrocampista oa Galón Ban así para poner el balón en juego no hace ya ni largo fuera de juego según las indicaciones Pablo Machín ¿no? sí Pablo Machín ahí felicitando a su línea defensiva por la forma en la que tiró el fuera de juego y cayó en el Barça B ha adelantado un poco la línea el Barça intentando que el balón no le llegue a Gerard de Lofeu es importante que consigan un cortocircuito en esa conexión ahora que se puede dar entre Sergi Roberto y Gerard de Lofeu que puede ser la principal amenaza juega Ilie le regala se va a Natalio intenta ahí buscar Natalio a un compañero al final no va a llegar nadie Lombán se cruzó intenta por la izquierda el Barcelona va a llegar ahí Luis Alberto balón para el Numancia falta ahora ahora olea el Numancia 11 minutos de la segunda parte 1-1 marcó Lovato en el 20 de la primera empató Natalio en el 7 de la segunda estaba quejando otra vez de Dolla por esa falta de Rafinha yo creo que si siguen esas interrupciones de jugadas que aparentemente sin peligro pero que sirven para frenar el ritmo en sus contraataques no va a tardar a Ropececer en mostrar alguna cartulina más está apretando el Numancia que se ha metido de lleno en el partido en esta segunda parte la verdad es que para mí el hombre que ha cambiado la dinámica del choque ha sido Natalio no solo por el gol sino porque se está dejando cara a la banda y está complicándole la vida bastante la defensa del Barça las balones aquí lo intenta la incorporación de Bedoya al final lo que siguió llegara por ese balón que se lleva Irly Rafinha a lo largo de Rafinha directamente a los dominios de Herrerín primero primero de Herrerín brotazo largo bajo Bayou nos queda el balón hacia Deulofeo Sonic pierde calma y al final recupera ese balón de nuevo Masip jugado Sergi Gómez Barcelona que pese a que le han empatado ningún momento tiene prisa aunque ahora ese balón largo buscando a Deulofeo acabó perdiéndolo bueno eso es una de las virtudes de Numancia en la segunda parte de momento ha conseguido que Gerard Deulofeo no entre en juego después de lo mucho que le ha complicado la vida en la primera mitad la verdad que ha sido una auténtica pesadilla para los de Pablo Machín otra vez en Numancia al ataque está decidido el equipo Soriano a buscar el segundo tanto vamos a ver porque tiene una buena oportunidad ahí y está el balón hacia el punto de penalti el remate y la parada buena de Masip que ocasión acaba de tener ahora el Numancia le ha salido muy centrado el remate fíjate ahí como la llegada yo creo que es Natalio otra vez el que se deja caer Julio Álvarez que golpea le da un poquito mordido a ese balón y por eso le sale bastante centrado pero bueno las llegadas de Natalio están siendo un quebradero de cabeza para Eusebio Sacristán que está viendo como los sorianos ahora han tomado la iniciativa en el partido además lo han hecho Juanma creando peligro porque la primera parte en el arranque del encuentro llegaban presionaban arriba pero sin acciones que intimidaran a la defensa del Barça ahora sí que lo ha conseguido vemos como ha dado un paso adelante Julio Álvarez están cubriéndole la espalda tanto a Nagore como a Suni y ahí no tiene que preocuparse de defenderlo que le está sirviendo para llegar bastante en el juego ofensivo al Numancia ese balón muy pasado va a recuperarlo el Barcelona el Barcelona B Lombán puede ser que entre también Kiko Zemenia en una de las bandas para dar un poquito más de chispa al Barça B un poco más de velocidad pero parece haberla perdido en estos en los primeros instantes cuarto de hora ya de la segunda mitad ha sacado Lombana en corto juego con Ilie Ilie para Sergi Roberto detrás de Sergi Roberto para Masip Masip que busca el balón largo ha despatado ahora de Suni deja seguir el colegiado porque el balón es para el Barcelona B 15 minutos de la segunda parte 1-1 balón largo para De Ulufeu llega De Ulufeu la cena de Herrerín fuera de juego de De Ulufeu sí parecía que podría haber pitado falta antes el árbitro que había indicado la posición de fuera de juego continuó la jugada De Ulufeu pero se encontraba ya anulada hemos el balón para De Ulufeu un justo pero fíjate como otra vez intentaba entrar el Barça B por el centro había pitado la falta claro había pitado la falta antes pues con más y quitó la falta antes lo lógico hubiera sido aplicar la ley de la batalla Espinosa el que se retira y entra en el terreno de juego un ariete y en marido en cubo el camerunés también bastante joven 16 años y debe ser el hombre que se sitúe ahora como referencia con lo cual Luis Alberto se va a dejar caer un poquito a la banda Juega de nuevo Bayou el juego ahí para De Ulufeu Bayou que perdió el balón la presión ahora del Barça presión ahí sobre Rerín para Jai o sea que de banda para el Barcelona B 17 años ya Marí Dongú todavía muy joven con 16 17 años y la verdad es que un jugador que va dosificando poco a poco Eusebio Sacristán y que ahora va a tener su primera oportunidad Dongú el disparo de Dongú un centro más bien se pasea por el área se marcha fuera muy fuerte muy potente un jugador difícil de frenar y ya no se hace como en esos últimos metros también la arranca con velocidad estamos escuchando por ahí esas voces de fondo llamando a Cédric que yo creo que no va a tardar demasiado en entrar en el Numancia puede ser que Miguel Bedoya está entrando menos en juego en esta segunda parte sea el que tenga más papeletas para ser sustituido juega el Barcelona B Sergi Gómez tocó para Illy Illy para Lombán presionado de Lombán para el balón Lombán juega ahora el Numancia llega rapidísimo para seduzarse ahí Bayou y ahora tocando casi siempre desde atrás con tranquilidad el Barça B necesita de vez en cuando un poquito más de ritmo para acercar esa pelota desde ahí porque ahora sí que está apretando el Numancia y fíjate pasan cosas como esta para ser obligado al final más si van a enviar el balón directamente fuera falta ahora no va a enseñar al colegio no parecía que ha habido falta no se llama ni el asistente ni el árbitro así que el balón lo va a recuperar de nuevo el Numancia Suni el balón el Numancia es para Masip Masip con corto con Lovato de nuevo el Numancia buscando la contra a lo largo ahora lo puede intentar el remate que se marcha fuera de Natal yo lo intento bueno pues Natalio está realizando una gran segunda parte a pesar de que se lamente ahí esa oportunidad perdida es verdad que tiene una buena opción pero el balón se queda un poco atrás lo intenta enganchar era difícil ahí conseguir conectar un buen remate ha conseguido el gol ha tenido una buena oportunidad en esta última jugada yo creo que está siendo para mí el jugador determinante por parte del Numancia y el Barça ve que no está encontrando a Rocinha tampoco está encontrando a Sergi Roberto que lleva ya unos minutos sobre el terreno de juego y ha intervenido bastante poco y por ahí le está costando sacar el balón desde atrás intenta el Barça Grimaldo Don Gu pide el largo Don Gu ahí recibe el control que no ha sido bueno sale Rerín con los pies está muy atento el portero la verdad es que está realizando Yago de Rerín un gran partido de nuevo de nuevo el Numancia 20 minutos de la segunda parte sigue el empate a uno en el marcador no quiere que le coma el terreno otra vez ahí Bedoya a Grimaldo el Barça y le apretaba ha terminado haciendo la falta es verdad que por esa zona está llevando también peligro bastante peligro el Numancia este es el balón para Don Gu no había posición de fuera de juego se queda todo el mundo parado yo creo que hasta el delantero duda un poco pero llega bien Yago Redín para sacar ese balón alta lateral favorable al Numancia en el momento no ha conseguido aprovechar ninguna jugada a balón parado está el centro pues ahora tampoco va a ser despejó la defensa del Barça depresionada de Olofea de Suni Suni al que vimos brillar en el poligido fíjate cuando llega al Valencia forma a hacerse con él de ficha luego no ha tenido continuidad se marchó al Betis lesionado durante los partidos pasó por Osasuna y en su llegada al Numancia yo creo que vuelve ha volteado poco a poco la forma de encontrarse en un buen momento estamos asistiendo quizá al renacer de un gran jugador ahí cambia en el Barcelona a ver se va se va de Lofeu Lofeu que ha hecho un jugador en ese tanto del Barça pero es verdad que en esta segunda parte no sé si porque físicamente ya le está costando más han conseguido frenar los jugadores del equipo soviano entra Kiko Femenia que yo pensaba que podía entrar en el campo pero no que iba a hacerlo sustituyendo a De Lofeu ahora sí jugar en la misma posición en la que estaba el ariete de Girona en esa posición de extremo derecho ahora es el Barça a ver que lo intenta el disparo fuera por muy poco ese balón pegado al palo que intentaba Luis Alberto que sería marchado desviado lo que le gusta es ese toque Juanma lo que le gusta ahí al ex jugador del Sevilla plantarse mirar hacia adentro ni siquiera es un recorte es un pequeño control orientado para golpear con el interior y buscar el palo largo está a punto de conseguirlo ha estado muy cerca de conseguir batir a Diego Herrera y ahora el Barça está evolucionando de la misma manera que en la primera parte estirándose un poquito más llegando con algo más de peligro y parece que también lo ha visto así Pablo Machín porque va a introducir un cambio va a entrar Cedric Eduardo Luceu y Luceu Sacristán y pues con una de las terras de la cantera del Barça ahí está Cedric que ha entrado en el campo vamos a ver a quien ha sustituido pues Miguel Bedoya ha sido al final el que se ha marchado del terreno de juego mientras Cedric se marcha Bedoya aquí hay banda para el Numancia va a sacar Iván Malón y se pedía penalti para el Numancia y el colegiado que no señaló nada sale jugando el Barça en una B Sergi Roberto bien hecho Julio ha llegado ahí Don Gu a controlar la presión del Barça va a intentar robar arriba a punto de conseguirlo no señaló nada al árbitro pues el Numancia que ahora se siente cómodo Juanma es verdad que ha llegado en un par de ocasiones con algo más de peligro el Barça pero yo lo estoy viendo va a resentirse a gusto va ahí va Cedric que va a buscar con su velocidad intentar superar la defensa del Barça recordemos un jugador que llegó procedente del Atlético de Madrid lo hizo junto con Ibrahima que después marchó hacia Osasuna Cedric continuó en el conjunto soriano y es verdad que es un hombre que en principio contaba con muchas papeletas para ser titular ha sido en muchos encuentros porque también puede funcionar bastante bien como reducido es un jugador muy rápido aprovechando ya el cansancio de los rivales puede complicar mucho la vida balón en profundidad parado en gol al final el balón lo detiene Errerin entrado el partido en otro impas en esos momentos en los que parece que no sucede nada aunque es verdad que vimos por ejemplo ese disparo Luis Alberto que avisa de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar no se había comenzado muy fuerte pero claro ahora el dilema es si continuar con esa ambición que le hacía buscar la portería de Masip y que le llevó a tener alguna ocasión más un error ahora que lo puede aprovechar Cedric cayó Cedric la falta de Sergi Gómez y la cartulina roja roja bueno pues vaya error ahí que ha tenido el Barça en esa circulación de balón solo riesgo que tiene el estilo intento de sacar el balón siempre controlado desde atrás alguna vez pues puede pasar esto Sergi Gómez que ve la cartulina roja y ojo porque esto puede ser el punto de inflexión que marque el partido Juanma se va a quedar con uno menos el Barça y todavía queda bastante por delante ahí lo vamos a ver vamos a ver por delante a Cedric es verdad que hay otro jugador del Barça pero está bastante lejos y la victoria interpreta que es una ocasión manifiesta de gol termina expulsando a Sergi Gómez bueno se queda con 10 el Barça B expulsión ahí está el error el pase atrás se anticipa Cedric muy bien una empatada del central del Barça último hombre expulsado tarjeta roja el fallo final es de Sergi Gómez pero el error Juanma yo creo que es de su compañero teniendo su golón ahí Cedric pedía penalti pero parece ser que no es no, no, no hemos visto la revista cuando pedía penalti pero no la falta favorable al Numancia de nuevo Julio Álvarez en una posición similar a la de antes es la tercera que va a tener ya ahí está el disparo de Julio Álvarez muy por encima de la portería de Masip no está afina la puntería fíjate que ese ha sido en el mismo sitio prácticamente que el anterior buscó por debajo de la barrera en el anterior disparo y en este ha intentado encontrar la escuadra pero no le ha dado tiempo al balón a subir y bajar con precisión y otra tarjeta cuando una más la punta y el señor López Acera para regalón ahora el Barça balón largo buscando la operación por ese lado derecho ahora de Kiko Femenía saque de banda bueno lo intenta la contra el Numancia Cedric que quiere llegar a por ese envío allá va Cedric el centro de Cedric hacia el área Masip atrapa ahora no le queda más remedio al Numancia que ser ambicioso decíamos que antes podía dudar si mantener el equilibrio y conservar el resultado esperar su oportunidad o lanzarse por el partido ahora está con un jugador más y tiene que intentarlo además las contras pueden ser efectivas porque tiene un jugador rápido como Cedric que además está fresco pasará que no ha sido bueno perder el balón el Numancia lo recupera Grimaldo para el Barcelona B Falda ahora favorable el Numancia parecía que se iba a Iván Malón y no dejó seguir el colegiado no aplicó la ley de la ventaja y por eso se estaba lamentando ya ha pasado en un par de ocasiones en las que se quejaba ese balón muy largo demasiado vemos que se quejaba ahí el Numancia porque eran dos buenas oportunidades para montar la contra y el árbitro la frenó se pasa atrás de nuevo arriesgando mucho el Barcelona B ha quedado de cabeza ahora Julio Álvarez fuera de juego posición antirelementaria de Natalio fuera de juego claro estamos ya en el 30 de la segunda parte 1-1 el Numancia ha dejado pasar muy bien Julio Álvarez dejó el balón para Satrustegui Satrustegui ha tocado para Suni de nuevo Satrustegui balón hacia atrás que juega regalón regalón para Suni Suni juega en corto para Nagore de nuevo Suni está cómodo ahora el Numancia el que está muy atrás es el Barça B se ha quedado con un hombre menos le cuesta presionar y vuelve a llegar el Numancia que ahora sí se ha hecho definitivamente con el mando del partido allá va Suni el disparo de Suni no fue bueno porque llegó desde atrás Tongui le quitó el balón es que tardó mucho Tongui no va a llegar ahora y va a recuperar Grimaldo para el Barcelona B tocando desde atrás el Barça Rafinha ahora le cuesta bastante más intentar sacar el balón controlado fíjate que ahora solo tiene ahí el apoyo de Lombán el Barça B ha bajado Lili me parece a posición central con la expulsión echarle una mano pero es verdad que Lili era el que estaba encargándose de recoger el balón para intentar conectar con el centro del campo ahora hay un hombre menos y calma el señor y ha sacado el tarjet a alguien alguien del banquillo en Lumancia parecía hasta que Rafinha la falta juega atrás para Ilia de nuevo Rafinha presiona el Lumancia para intentar robar falta Ilia presionado por Cedric deja para Sergi Roberto a lo largo del Barça al final falta y muy peligrosa favorable al Barcelona cerca de la frontal Livan Malón que no se lo cree sí que se lamenta porque sabe que es una buena oportunidad para el Barça que tienen lanzadores como Luis Alberto como Sergi Roberto una zona bastante peligrosa vamos a verlo repetido no veo nada no veo nada no parece que haya agarrón estaba pendiente de los brazos por si le enganchaba del brazo pero no se aprecia ahí no se da nada pues ahí está Luis Alberto preparado para sacar la falta frente a Luis Alberto el disparo y la parada ahora de Rerín ha parado bien es verdad que iba a media altura no iba demasiado fuerte ese balón pero Luis Alberto ya ha mandado un par de avisos estamos viendo como supera la barrera está bien colocado Yago Herrerín está atento como decíamos va a media altura no es complicado de atrapar para el jugador para el portero en este caso del Numancia que ahora de nuevo recordemos está con un hombre más intentar dar un paso hacia adelante buscando la que sería su primera victoria como visitante en este campeonato es un equipo que fíjate Juanma que ya en la pasada campaña tuvo muchísimos problemas para ganar para ganar un partido fuera me costaba me costaba mucho demostrarse como un equipo peligroso a domicilio y es verdad que en casa sí que era un equipo bastante bastante complicado para el Numancia Julio Álvarez dando la incorporación a ese lado derecho la presión ahí saque de puerta bueno va a llegar la entrada de Javier del Pino en el terreno de juego sustituyendo a Nagore retira un centrocampista defensivo el capitán que deja su brazalete al jugador madrileño centrocampista pero de carácter bastante más ofensivo buscando lanzarse directamente por la victoria en Numancia ahora se va a quedar Suni atrás va a ser Julio Álvarez quien le eche una mano tampoco necesita más hombres de contención en Numancia recordemos que se ha quedado con un jugador menos el Barça B ahora Don Kuh ha conseguido marcharse Don Kuh que quería hacerlo también buscar algún compañero al final no lo consiguió a la salida del Numancia Julio Álvarez deja para Suni de nuevo Julio Álvarez Cedric Cedric con Bayou juega para Suni tocando combinando bien ahora el Numancia Julio Álvarez Julio Álvarez el balón atrás Suni buscando ahí el disparo Suni de nuevo recibe la jugada por la derecha el balón que no se ha marchado continúa en juego el centro el balón que se queda muerto intenta despejar la defensa del Barça al final es córner saque de esquina bueno ha sido una buena oportunidad ahora tiró de paciencia el Numancia para buscar el movimiento del balón de banda a banda Suni un poquito en dar la pelota pero llegó la internada y ahí consiguió superar bien Natalio Álex Grimaldo y es una buena oportunidad la que tiene de nuevo Juanjo para el remate vamos a ver porque a balón parado de momento no ha funcionado el Numancia pero tiene una nueva oportunidad ya va un peinado el balón al segundo palo se queda muerto falta el portero increíble fuera de juego fuera de juego indicado sí pues es increíble Juanjo que no haya acabado ese balón dentro es verdad que luego se anula la posición la jugada por posición de fuera de juego pero ahí llega el toque de Juanjo es muy bueno atrás y estaba Regalón que se ve incorporado al ataque y que tuvo una buena oportunidad para conseguir el segundo tanto para el Numancia de momento se le está escapando una gran oportunidad de inaugurar su casillero como visitante con su primera victoria al equipo de Pablo Machín que en estos últimos diez minutos da la sensación de que se va a lanzar ya por todas ese balón en profundidad que ha conseguido cortar bien y lee Cedric marcha bien Cedric vamos a ver la jugada que lleva peligro el disparo gol del pino marca en el 37 el 1-2 pone por delante el Numancia la jugada de Cedric y el buen disparo del pino que le ajustó el palo sí lo ha hecho muy bien le pega yo creo que ahí ajustando con la zurda consigue justo que bote el balón antes de Masip y eso le hace imposible al portero a alcanzar la pelota minuto 37 de la segunda parte con un hombre más en Numancia pues la situación fíjate el bote impide que pueda llegar el portero lo hace muy bien y que manera de poner el interior de la pierna zurda no se le va el cuerpo muy atrás para que ese balón vaya a raso y el golpeo del capitán que ha sido llegar y besar el santo porque acababa de entrar en el terreno del juego buena combinación y el remate es muy bueno 1-2 bueno te decía Juanma que la situación era la que podía soñar en Numancia un hombre más apenas quedan 7 minutos para que lleguemos al 45 de la segunda parte y consigue aguantar un poco sumará su primera victoria como visitante tiene bandeja porque estamos en el 38 en la segunda parte y se ha colocado 1-2 en el mini esta vez además el Barça había dado la sensación de ir a menos a lo largo de esta segunda un jugador menos además pero ya antes de la expulsión es verdad que Luis Alberto sí que ha dado algún aviso pero la sensación del equipo ha sido de que poco a poco se iba metiendo atrás sobre todo en Numancia había salido bastante más valiente veremos si el equipo de Pablo Machín busca ya sentenciar intentarlo por lo menos con un tercer tanto o aguantar el marcador porque es muy tentador con este 1-2 que supondría la primera victoria fuera de casa pero también puede ser muy arriesgado va a sacar el Numancia no tiene prisa evidentemente vamos allá a Machín y al fondo a Eusebio a los dos entrenadores en este tramo final del partido recupera Lombán Lombán tocado para Rafinha Rafinha combinando ahora el Barça balón para Bayou Sergio Roberto un poquito atrás se quedó ese balón lo recupera de nuevo Ilie presionado Ilie juega atrás Masip balón largo de Masip que no puede llegar Dongú sin embargo sí que lo hace Ilie Ilie juega para Bayou balón largo de Bayou intenta ahora Kiko Femenía el pase atrás de Kiko Femenía buscando el Barça el empate ahora Sergio Roberto quiere meter para Dongú el balón que queda suelto recupera de nuevo el balón para Luis Alberto aguanta Luis Alberto con él Iván Malón Luis Alberto le pega golazo sensacional el tanto de Luis Alberto que empata el partido de nuevo bueno bueno Juanma ya lo intentó en una anterior muy parecida a esta en la que al final el balón se le fue por poco a la derecha de la portería de Diago Herredín pero es que en esta la ha clavado le ha pegado en un palo yo creo que rebota el balón hacia el otro termina el balón dentro es un gol tremendo seis dianas lleva ya Luis Alberto ahí le deja un poco de espacio tampoco demasiado es verdad que llega un compañero intentando evitar el remate por parte del Numancia pero es que Luis Alberto levanta la cabeza y fíjate donde la pone no puede hacer absolutamente nada Diago Herredín pues con uno menos ha conseguido el Barça empatar el partido golazo el que ha marcado Luis Alberto sensacional hijarro de agua fría tremendo para Numancia intenta el propio Numancia y como decías Sergio tiene uno más y tiene que intentarlo es un golpe duro porque después de ponerse por delante y de dar la vuelta al partido le han empatado de nuevo así insiste de nuevo el equipo de Machin balón a la derecha central área busca Juanjo el balón el remate de Juanjo gol se pone por delante el Numancia 2-3 Juanjo ha marcado en el 41 de la segunda parte bueno vaya minutos de locura Juanma vaya minutos de locura el gol de Del Pino que parecía anestesiar el partido definitivamente apareció la clase de Luis Alberto y ahora Juanjo que se ha sacado un remate vamos ese remate de cabeza es que es de manual como mueve el cuello para sacar imprimir velocidad al balón imprime potencia ahora le quedan apenas 3 minutos al Numancia para que de nuevo tenga la opción de sumar su primera victoria como visitante fíjate que bien lo hace porque el balón va cayendo y él gira el cuello lo suficiente para aprovechar ese remate de Natalio para mí el mejor del partido le pone ese balón que llega blando y por eso tiene que imprimirle bastante potencia remata bajo picado imposible que pueda hacer nada más ir bueno pues 3 minutos con todo lo que ha pasado en los últimos 3 minutos ya no me aventuro a decir nada hasta el final del partido pues queda poquito estamos en el 42 pero es verdad que ha habido 2 goles en prácticamente 2 minutos se vuelve a poner por delante el Numancia otra vez estaría consiguiendo la primera victoria a domicilio con 1-1 está el Barcelona recuerden por la expulsión de Sergio Gómez juega Massip Aldabra de Satrustevi a ver que ha tenido una amarilla por pérdida de tiempo Jairo y estaba el árbitro indicándole que había que dejar el balón en esa posición en esa zona que era en la que se había indicado la falta Sergio Roberto que se acercaba para sacar el balón aunque ha sido Rafinha hay que ir a Rafinha el hombre que tomaba ahí iniciativa para poner el balón en juego por parte del Barça B y oportunidad a balón parado balón colgado hacia el área sin opción de remate se marcha fuera saque de puerta lo deja salir Yago Redín este es el impulso anímico que necesita el Numancia una victoria fuera de casa Juanma porque es un equipo que en Soria lo está haciendo bien es verdad que en los últimos partidos ha tenido alguna dificultad más para conseguir la victoria viene de empatar frente al Villarreal a un tanto un gol que llegó también en los últimos instantes después de adelantarse el equipo amarillo y conseguir hoy una victoria en el mini estadio sería quitarse encima una presión enorme porque el equipo ya cuando viaja lejos de Soria va con la sensación por lo menos es lo que se transmite lo que se puede observar desde fuera de que no es capaz de conseguir un triunfo y eso que lo hemos visto jugar en algunos partidos bien y lo está haciendo bastante bien sobre todo en algunos tramos del partido es verdad que no ha sido desde el inicio un poco brillante pero sí que ha tenido tramos bastante buenos jugar al Nomancia con uno más supongo que ahora sí ya será consciente de que tiene que intentar aguantar el balón Julio Álvarez vean calma Julio Álvarez desde el banquillo y ahora intentar tocar y que no les pase lo que sucedió con esa jugada de Luis Alberto el balón al córner vamos a ver si Cedric centra o prefiere ahí aguantar la pelota hace la jugada Cedric y Cedric con Bayou se marcha Cedric buscando el disparo a las manos de Masip es verdad que Cedric ahí una vez que se ven al interior del área pues explica que quiero buscar directamente portería pero aguantar un poquito más el balón hubiera sido también una buena opción ahora hay amarilla para Juanjo que consiguió su objetivo que era evitar el contraataque del Barça B que está con uno menos y el partido a punto de terminar vamos a ver lo que se decide añadir ha habido cambios en torno a cuatro minutos supongo que será el tiempo añadido ojo al error ahora del Barça a punto de aprovecharlo Juanjo tiene que llegar Lombán Lombán atrás para Masip este juego al largo ya estamos en el 45 de la segunda parte tres minutos tan solo tres minutos para el final del partido 2-3 gana el Numancia parece la suma ojo cuidado a esa acción ahí lo intenta ahora el Barcelona B creo que Sergio y Roberto el balón que deja hacia atrás Luis Alberto Luis Alberto Rafinha Rafinha que siempre tiene demasiado el balón queda suelto para Lombán el recorte de Lombán al final lo acabó perdiendo se la lleva Cedric entrada por detrás una verga Arturina amarilla si uuuh roja una expulsión expulsa Rafinha se queda con dos menos el Barcelona B por esa expulsión de Rafinha si el árbitro ha interpretado que es una entrada por detrás sin opciones de llegar a la pelota así que se queda con nueve el Barça B se va del terreno del juego Rafinha y ahora parece que el partido va a quedar rematado supongo que el Numancia tratarán sacarla se va a perder aún más tiempo y se queda con dos menos el Barcelona B en este tramo final en estos minutos finales de partido un partido en el que fíjate que la primera mitad con ese gol de Lovato en la jugada de Lofeu parecía tener controlado el Barça B y la entrada sin opción ya de conseguir alcanzar el balón se marchaba Cedric prácticamente solo y además con el apoyo de un compañero estaba Julio Álvarez ahí preparado para montar la contra que podía ser la definitiva ya con el 2-4 se ha hecho daño Cedric bueno pues el momento va a estar aunque sea momentáneamente con diez jugadores en Numancia y con nueve está el Barça B queda apenas un minuto para que lleguemos al final y los sorianos sumen su primera victoria a domicilio el balón que quedaba suelto puede tener también la última aquí el Numancia el disparo y la gran parada de Massif córner Natalio que bien Natalio a lo largo todo el partido pero en esta segunda parte un poquito más tirado en la banda está siendo brillante lo hemos visto el disparo con la zurda buen disparo que se saca tiene que meter la mano de Massif el protagonista con esos balones que ha puesto en las opciones de gol el primer gol de Numancia bueno el partido va a acabar va a acabar en breve puede acabar aquí en este córner hay falta de Juanjo le hace prisa el Barcelona B apenas 30 segundos para llegar al final aquí de banda pues ya parece que el partido está totalmente resuelto Juanma no va a conseguir el Barça B levantar cabeza con respecto a esos últimos encuentros en los que no ha estado afortunado en la derrota en casa frente al recreativo de Huelva por 2-3 además en los últimos instantes hubo remontada la derrota frente al mirandés en la visita Andúa la primera victoria de los de Carlos Pouso del mirandés en su historia en la liga adelante de Numancia que va a conseguir si no pasa nada raro su primera victoria a domicilio el partido está a punto de terminar ya se han cumplido los tres minutos Cedric intenta marcharse de los manos lo ha conseguido echamos de fondo el banquillo del Numancia preguntando cuánto queda pues debe haber pitado ya porque tres minutos se le añadía tres minutos aunque lo ponga ahí pero tres minutos hemos visto en la tablilla yo creo que el partido está ya significado va a ser este balón arriba y da la sensación de que el partido se va a acabar ya ha despejado Bayou para el Barça se llega a portería va a ser la última ocasión porque estamos ya cuatro por encima del tiempo cuando se tenían que añadir tres vamos hacia la derecha el centro piden penalti pero no score sí penalti ha indicado penalti el colegiado en esa acción y además cartulina amarilla ha tardado muchísimo en señalarlo porque si lo vean antes yo creo que hubiera directamente al punto de penalti y no estaba yendo al punto de penalti y ya cumplimos cuatro de tiempo añadido cuando eran tres las explicaciones del colegiado extremeño López Acera penalti el Barça puede empatar el partido vamos a verlo repetido la primera entrada es fuera sí parece a mano a mí sí me da yo creo que es por la mano es que yo creo que la falta es fuera pero la mano es dentro yo creo si pita la mano es penalti y por lo que tú estabas comentando Juanma lo que tarda yo creo que se lo indica el asistente que le indica la mano en el interior del área porque si pita la falta la falta es fuera del área bueno pues decíamos que en este partido no se puede decir absolutamente nada hasta el último instante ojo que Lombán tiene la opción de que el Numancia no sume su primera victoria afuera me ha parecido ver que el Barça no está dentro del punto de penalti está tocando ahí va Lombán el disparo David Lombán empata el partido a 3 en el minuto 95 recuerden 3 se tenía que añadir ha añadido 5 ha habido este penalti y el Barça empatado a 3 bueno pues de la forma más dolorosa posible de penalti y en el último segundo ha pitado el final sí se acabó con el penalti se acabó el partido de penalti y en el último segundo ha perdido la opción de sumar su primera victoria fuera de casa el Numancia al final las protestas de los jugadores del equipo numantino a López Acera el Barça ve que consigue retener un punto con el que yo creo que ya no contaba estaba con 9 jugadores y como se enfadan ahí bueno ahora los jugadores del Barça ve pero estaban tremendamente enfadados los de Numancia solo se me ocurre una explicación para lo del tiempo añadido y es que cuando llegó a la expulsión de Rafinha fuera ya sobre el tiempo y por eso añadir algo más al final son 2 más eran 3 y han ido 5 bueno en cualquier caso el empate a 3 un punto para cada equipo no sé si quieres añadir algo más Sergio bueno pues que hemos visto un partido que durante algunos momentos parecía que se dormía pero que ha tenido 10 minutos finales vibrantes ahí está el penalti a mí se me da la sensación de que es que le da con la mano y ahora hay que ver si es dentro o fuera parece en la otra posición sí que parecía que sí que era dentro pero bueno en cualquier caso ya pitó el colegiado el penalti lo marcó el Barça que era Gracias.